Yo no puedo olvidar de aquel día de mi conversión No se me olvida, todavía siento esa bendición como en aquel día Y la zarzadía dentro de mi pecho, dentro de mi ser Algo se movía, todavía siento esa bendición como en aquel día Unge mis labios, mi lengua se goza en él Usa mi vida, mi alma pertenece a él Unge mis labios, mi lengua se goza en él Usa mi vida, mi alma pertenece a él Espíritu Santo llena nuestras vidas, llena nuestro ser Como en aquel día, déjanos sentir tu pentecostés Como en aquel día Y la zarzadía dentro de mi pecho, dentro de mi ser Algo se movía, todavía siento esa bendición como en aquel día Unge mis labios, mi lengua se goza en él Usa mi vida, mi alma pertenece a él Unge mis labios, mi lengua se goza en él Usa mi vida, mi alma pertenece a él Unge mis labios, mi alma pertenece a él Canta al Señor con gozo Canta por su gran amor Canta porque él es digno De darle nuestra canción Canta porque así cantando Se alegra tu corazón No dejes que la tristeza Te quite su bendición No dejes que la tristeza Te quite su bendición Por eso canta Al Rey de Reyes Señor de señores Señor de señores En donde quiera que estés Canta porque la alabanza Dice que la gritará Alza tus manos y cantar Aleluya, gloria a Dios Alza tus manos y cantar Aleluya, gloria a Dios Cantar 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 Año Cantar Cantar Era lo que en mi vida faltaba, lo que tanto yo anhelaba Que ilusión más grande es tu amor, Señor me llena el alma Saber que me escuchas en todo tiempo, de tu mano siempre voy Porque eres la luz, la luz del mundo, motivo y mi razón Motivo y razón, el que existía, que domina mi sentir Motivo y razón, poderoso Dios, el que me da su amor Motivo y razón, mi salvación, es Jesús Rey y el Señor Motivo y razón, el que existía, que domina mi sentir Motivo y razón, poderoso Dios, el que me da su amor Motivo y razón, mi salvación, es Jesús Rey y el Señor Solamente al Rey de Gloria, Cristo Jesús ¡Te alabamos! Eres lo que en mi vida faltaba, lo que tanto yo anhelaba Que ilusión más grande es tu amor, Señor me llena el alma Saber que me escuchas en todo tiempo, de tu mano siempre voy Porque eres la luz, la luz del mundo, motivo y mi razón Motivo y razón, el que existía, que domina mi sentir Motivo y razón, poderoso Dios, el que me da su amor Motivo y razón, mi salvación, es Jesús Rey y el Señor Motivo y razón, el que existía, que domina mi sentir Motivo y razón, poderoso Dios, el que me da su amor Motivo y razón, mi salvación, es Jesús Rey y el Señor Motivo y razón, el que existía, que domina mi sentir Motivo y razón, poderoso Dios, el que me da su amor Motivo y razón, mi salvación, es Jesús Rey y el Señor Motivo y razón, el que existía, que domina mi sentir Motivo y razón, poderoso Dios, el que me da su amor Motivo y razón, mi salvación, es Jesús Rey y el Señor Motivo y razón, el que existía, que domina mi sentir Motivo y razón, el que existía, que domina mi sentir Estamos todos reunidos, mi padre aquí nos juntó Estamos todos reunidos, mi padre aquí nos juntó Para llenarnos de gozo, que desde el cielo bajo Para llenarnos de gozo, que desde el cielo bajo Gózate hermano, gózate Gózate hermano, gózate Gózate hermano, gózate En la presencia de Dios Gózate hermano, gózate Estamos todos reunidos, mi padre aquí nos juntó Estamos todos reunidos, mi padre aquí nos juntó Para llenarnos de gozo, que desde el cielo bajo Para llenarnos de gozo, que desde el cielo bajo Gózate hermano, gózate Gózate hermano, gózate Gózate hermano, gózate En la presencia de Dios Gózate hermano, gózate En la presencia de Dios En la presencia de Dios Mi inspiración, hay un lugar Y es para ti Tú, mi inspiración Y la razón De mi existir Solo yo a ti Te amaré Porque tú a mi vida Me has dado todo Con mi alabanza Con mi alabanza Exaltaré Tu nombre es solo a ti Mi Señor No, ya no hay soledad En mi existir Hoy veo la luz Tú, mi salvación Mi redentor Toma Mi corazón Tomalo Es tuyo Límpialo Dame de tu amor Tomalo Es tuyo Límpialo Dame de tu amor De tu amor eterno Cristo Jesús No, ya no hay soledad En mi existir En mi existir Hoy veo la luz Tú, mi salvación Mi salvación Mi redentor Toma Mi corazón Toma Mi corazón Tomalo Es tuyo Límpialo Límpialo Dame de tu amor Todo malo Es tuyo Límpialo Dame de tu amor Aleluya Límpialo 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 Gracias por ver el video. Todos los que estén contentos hoy, canten hoy, canten hoy, todos los que estén contentos hoy, todos vamos a cantar. Todos los que respirando estén, canten hoy, canten hoy Todos los que respirando estén, todos vamos a cantar Todos los que estén contentos hoy, canten hoy, canten hoy Todos los que estén contentos hoy, todos vamos a cantar Todos los que respirando estén, canten hoy, canten hoy Todos los que respirando estén, todos vamos a cantar Porque Cristo viene ya, viene ya, viene ya Porque Cristo viene ya, viene ya, viene ya Porque Cristo viene ya, viene ya, viene ya Porque Cristo viene ya, a su iglesia de bandera Cántale hermano Viene pronto el Señor Jesús Todos los que estén contentos hoy, canten hoy, canten hoy Todos los que estén contentos hoy, todos vamos a cantar Todos los que respiran, estén, canten hoy, canten hoy Todos los que respiran, estén, todos vamos a cantar Todos los que estén contentos hoy, canten hoy, canten hoy Todos los que estén contentos hoy, todos vamos a cantar Todos los que respiran de estén, canten hoy, canten hoy Todos los que respiran de estén, todos vamos a cantar Porque Cristo viene ya, viene ya, viene ya Porque Cristo viene ya, viene ya, viene ya Porque Cristo viene ya, viene ya, viene ya Porque Cristo viene ya, a su iglesia levantar No puedo negarlo, no puedo callarlo Lo que tú hiciste con mi Jesús Yo vivía perdido, yo vivía angustiado Y no había consuelo en mi corazón Cuando llegaste a mí, toda mi vida cambió Cuando llegaste a mí, mi ser se transformó Cuando llegaste a mí, mi corazón lloró Cuando llegaste a mí, toda mi vida cambió Cuando llegaste a mí, mi ser se transformó Cuando llegaste a mí, mi corazón lloró Cuando llegaste a mí, mi corazón lloró Cuando llegaste a mí, mi corazón lloró Cuando llegaste a mi vida, Señor Todo cambió No puedo negarlo No puedo callarlo Lo que tú hiciste, oh mi Jesús Yo vivía perdido, yo vivía angustiado Y no había consuelo en mi corazón Cuando llegaste a mí, toda mi vida cambió Cuando llegaste a mí, mi corazón lloró Cuando llegaste a mí, toda mi vida cambió Cuando llegaste a mí, mi corazón lloró Cuando llegaste a mí, toda mi vida cambió Cuando llegaste a mí, mi corazón lloró Cuando llegaste a mí, toda mi vida cambió Cuando llegaste a mí, mi corazón lloró Como llegaste a mí, toda mi vida cambió Jesucristo es el salvador que vino y murió por ti Entrégale a él tu vida y él te hará muy feliz Fue su amor el que me hizo sentir Esa paz que sin él ya no puedo vivir Fue su amor el que me hizo sentir Esa paz que sin él ya no puedo vivir En aquel día no muy lejano, Cristo se entregó por ti Por eso él te quiere salvar tu vida, entrégale a él Fue su amor el que me hizo sentir Esa paz que sin él ya no puedo vivir Fue su amor el que me hizo sentir Esa paz que sin él ya no puedo vivir Aló, alé Pedro y Juan se iban a orar al templo la hermosa Pedro y Juan se iban a orar al templo la hermosa Una limosna alcojo pedía, más nada traía Una limosna alcojo pedía, más nada traía No tengo oro ni tengo plata, más lo que tengo yo te lo doy Pues en el nombre de Jesucristo, ahora mismo tú andarás No tengo oro ni tengo plata, más lo que tengo yo te lo doy Pues en el nombre de Jesucristo, ahora mismo tú andarás Es por ti Pedro y Juan se iban a orar al templo la hermosa Pedro y Juan se iban a orar al templo la hermosa Una limosna alcojo pedía, más nada traía Una limosna alcojo pedía, más nada traía No tengo oro ni tengo plata, más lo que tengo yo te lo doy Pues en el nombre de Jesucristo, ahora mismo tú andarás No tengo oro ni tengo plata, más lo que tengo yo te lo doy Pues en el nombre de Jesucristo, ahora mismo tú andarás Alza tus ojos y mira, la cosecha está lista El tiempo ha llegado, a mí eso está madura Refuérzate y sé valiente, levántate y predica A todas las naciones, que Cristo es la vida Y será, y será, y será, y en la tierra de su gloria Se cubrirá como las aguas cubren la mano No hay otro nombre dado a los hombres Jesucristo es el Señor Y será llena la tierra de su gloria Se cubrirá como las aguas cubren la mano Y será llena la tierra de su gloria Se cubrirá como las aguas cubren la mano Y será llena la tierra de su gloria Se cubrirá como las aguas cubren la mano Y será llena la tierra de su gloria Se cubrirá como las aguas cubren la mano Y será llena la tierra de su gloria Se cubrirá como las aguas cubren la mano Y será llena la tierra de su gloria Se cubrirá como las aguas cubren la mano Santo El que vive ahora y siempre Cristo ¡Alabale!